Muchas gracias, presidenta. Gracias, ministra, por su tiempo, por su predisposición. Señoras y señores senadores, voy a empezar con una breve digresión a la reunión y le voy a contar un proverbio escocés, presidenta. La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. Bueno, dicho esto y para relajar este momento tan difícil que pasamos recién, yo dije en oportunidad cuando discutimos en el Senado la jubilación o la reforma al régimen jubilatorio de los jueces, que la justicia federal, que el fuero federal, eran unos grandes temas de la Argentina y que mal podíamos defender ese régimen jubilatorio porque quienes nos daban el poder judicial que tenemos hoy son precisamente aquellos que gozaban de esos privilegios. Y voy a repetir hoy de nuevo, es una justicia ineficiente, es una justicia tardía y es una justicia poco transparente. Ni nos resuelve los problemas que tenemos con el narcotráfico, ni nos resuelve los problemas que tenemos con el contrabando, ni resuelve el problema del sistema previsional. En definitiva, creo que nadie puede hoy destacar o rescatar o valorizar lo que significa la justicia federal para los argentinos. Y fundamentalmente esa sensación de nunca terminar de resolver los problemas. Yo le quiero hacer fundamentalmente una pregunta porque, bueno, con el poco tiempo que estuvimos en el proyecto pero no la he encontrado, sí para la capital federal, cuál es el plazo que el Poder Ejecutivo está pensando en la implementación del sistema acusatorio, del nuevo código procesal en el interior del país. Porque realmente lo que plantea la ley es contradictorio desde mi punto de vista, quizás me esté faltando información. Creo que la ley debería aprovechar la circunstancia, por lo menos en las provincias, para ir creando las instituciones del sistema acusatorio que aún falta. Es decir, crear tres juzgados en la provincia de Río Negro, tema penal, caso Bariloche, Roca, Chipoleti. Sin crear el juzgado como tal, a simple vista significa consolidar la estructura actual de funcionamiento. Y si vemos que la creación de los fiscales no es al menos tres veces la creación de los jueces, me parece que es bastante incongruente seguir creando juzgados y no fortalecer el ministerio público, por lo menos en las provincias. Creo que, ya que estamos en esta etapa, por eso la pregunta concreta es ¿qué plazos tiene previsto para el interior del país la instrumentación del sistema acusatorio? ¿Cuál es el cronograma que están pensando en lo que son, por ejemplo, las oficinas judiciales o las distintas instituciones que necesita el sistema acusatorio en el interior del país? Y el otro aspecto que creo que hay un... No sé si es no priorizar en el momento por alguna circunstancia específica o no entender la prioridad. En toda la ley no hay la creación, por lo menos tampoco en el interior del país, de ninguna nueva estructura que refuerce la situación que se están viviendo hoy en lo que son las causas civiles, en ejecuciones fiscales, concretamente las previsionales. Mire, hoy una causa previsional en un juzgado de la provincia de Río Negro tarda entre cinco y ocho años y no tienen... Y en sus instancias de apelación a nivel nacional tardan más de él. Yo creo que jubilados a esa edad de su vida no pueden estar esperando una década que sus causas judiciales por distintos motivos sean terminadas. Le voy a dar tres números, por lo que le quiero pedir también que se analice y que analicemos nosotros como senadores, si no vale la pena, rediscutir lo que es la estructura que hoy tiene el fuero civil contencioso tal cual está. El juzgado de General Roca tiene 609 causas penales y 8.997 causas civiles. El juzgado de Viedma tiene 2.230 causas penales y tiene 6.674 causas civiles, la mayor parte del sistema previsional. Y el juzgado de San Carlos de Bariloche tiene 334 causas penales y 5.395 causas civiles. En todos los juzgados de Neuquén y Río Negro, y acá lo veo el senador Parril y senador Zapal, las dos provincias tenemos en total 90.622 causas en primera instancia, de las cuales 86.000 son causas que están en tratamiento en lo que es el fuero civil y administrativo. Entonces, ¿qué digo? Me parece perfecto consolidar el sistema acusatorio. Sería bueno conocer los plazos que necesitamos, que se van a instrumentar en el interior del país, porque las provincias que tenemos el sistema acusatorio sabemos las ventajas que estamos teniendo, pero por otro lado, creo que si estamos invirtiendo este tiempo, y hay esta decisión del presidente de la República y de frente de todos, de avanzar en una reforma judicial, creo que tenemos que mirar lo que está sucediendo hoy, fundamentalmente en el fuero civil, porque el atraso y la superpoblación de causas que hay es una de las causas también de hoy, de esta, volviendo al inicio de la conversación, de las dificultades que tenemos en impartir justicia a los argentinos. Muchas gracias, señora ministra, y gracias, presidente.